En los últimos días se conocieron fallos judiciales adversos, fallos realizados por justicias de otros países, como Estados Unidos, como Londres, y la Argentina tuvo un duro revés judicial, y la pregunta que me hacía es, ¿se cometieron delitos o son decisiones políticas no judiciables? Esto se lo vamos a preguntar a un contador forense, él es un prestigioso investigador de delitos económicos, de fraudes corporativos, de lavado de dinero, fue perito en la Corte Suprema de Justicia de Donación. Vamos a hablar con Alfredo Propitkin. Alfredo, buen día, Marcelo Orlando lo saluda, ¿cómo anda tanto tiempo? Bien, bien, muy bien, un gusto de saludarte. Gracias por atendernos como siempre, Alfredo, y queríamos preguntarle, a ver, realmente con un simple speech y decir, no, las decisiones políticas no son judiciables, ¿ahí quedó eximido de la presunta irregularidad que cometí, del presunto delito que cometí? Bueno, no sé si estamos hablando del caso YPF. Estamos hablando del caso YPF, sí, estamos hablando del caso YPF. Bueno, en el caso de YPF, a mi entender, y por todo el trabajo que venimos haciendo ya hace muchos años, en este mismo tema, no hay una cuestión política judiciable o no judiciable, sino que hay directamente un fraude, hay un fraude cometido por las máximas autoridades de la nación, lamentablemente, y en complicidad con algún empresario, estamos hablando de los Eskenazi, de la firma Pettersen, por el cual, bueno, YPF se vendió, se hizo, dejó constancia de una venta de acciones, cuya contrapartida, por esa venta de acciones, que se hizo de parte de la firma Repisol, a los Eskenazi, no se pagó nada, ningún dinero, no hubo ninguna suma que se haya pagado, y eso un poco ya da la primera pauta de algo raro, ¿no? Es claro que uno pueda quedarse con una proporción importante, que en este caso fue primero del 15% y luego el 10% más, o sea, llegó un 25% de la empresa sin haber puesto un solo peso. ¿Podemos ir más allá para explicar un poco la maniobra? Sí, 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 por supuesto. Bueno, ese 25% fue impactado su cancelación porque había un precio, lo que pasa es que los Eskenazi no desembarzaron ningún dinero. Esa contraprestación se da con un crédito del mismo vendedor, por un lado, la mitad más o menos del valor de esa operación, es decir, Repsol mismo, que es la que tenía el 100% del franquillo, ese 15% de los Eskenazi, y le financia la mitad del importe de esas acciones. Y por el otro lado, la mitad lo factan que se va pagando con el correr del tiempo a través de la distribución de utilidades de la propia empresa YPF, es decir, año tras año se va obteniendo un resultado, ese resultado es de ganancia, positivo, bueno, esas ganancias se distribuyeron, incluso en alguno de los años se estima que ha habido distribuciones por importe más allá de las ganancias. Y bueno, y todo esto llevó a que en unos cuantos años se fuesen cancelando con las propias utilidades emanadas del funcionamiento de la empresa parte de esas acciones. O sea, que con ese criterio en donde compro las acciones y no pago nada, todo lo tengo a crédito, podíamos comprar cualquiera de nosotros en las mismas condiciones. Porque en realidad, si uno se pone a mirar, los eskenazis no tenían, digamos, ningún ojado, ningún conocimiento o actuación previa en empresas petroleras. No es que se involucran en la operación porque son expertos en determinada materia vinculada con la implantación de IPF. No, para nada. Es decir, llegan así, no sé por qué. Y bueno, porque tienen un vínculo con la familia Kirchner, en particular con Néstor, en el primer momento. Néstor Kirchner que falleció, el expresidente. Y bueno, así se vincula eskenazis, o los eskenazis a la transacción y quedan al manejo, en el manejo de la empresa. ¿No es cierto? Tiempo después, tiempo después se produce la estatización de la porción que quedaba en manos de Repsol y así se completa el manejo del 100% de la empresa. Todo ello por decisión durante el gobierno, en uno de los gobiernos, que es Cristina Fernández de Kirchner. Realmente llama mucho la atención cómo algunos empresarios sin poner un peso hacen tanta plata, ¿no? Sí. Yo creo que es claro tener buenas relaciones, buenos vínculos. Claro. Sin plata cualquiera hace buenos negocios. Siempre da ganancia. Ahora, Alfredo, de paso, aprovecho para preguntarle, a ver, ¿va a haber definiciones en el tema de los auces o tesur? ¿Va a haber definiciones en la causa dólar futuro? Digo, ustedes investigaron y ustedes han colaborado en varias causas en que se investigan casos graves de corrupción. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, aquí ha habido durante todos estos últimos años un accionar bastante fuerte por parte del kirchnerismo, digamos así, para presionar sobre la justicia y sobre los diferentes, digamos, estamentos judiciales para lograr de alguna manera el no procesamiento o bien el procesamiento, el desprocesamiento o el no juicio en el caso de alguna de las causas en donde están involucrados los kirchner, o funcionarios de la época de los kirchner, ¿no es cierto? Esto es algo que ocurre en lo que en el caso de Otesur, ahí fue bastante escandaloso lo que ocurrió porque resulta que la causa se sobrefee, es decir, se dice acá que no hay delito, lo dice un tribunal oral federal, y eso lo hace con la intervención de dos jueces, uno vota en contra, pero con dos jueces es suficiente y el resultado de esa votación lleva a que se sobresea, es decir, no se inculpe, no se lleve adelante el juicio y todo eso sin hacer un juicio oral, sin analizar las pruebas, termina la cuestión en contra de los firmes y de otros funcionarios para ser investigados, o sea, ahora, esa sentencia del tribunal oral es recurrida por los fiscales y está desde hace ya bastante tiempo, yo diría algo así como dos años me parece, está radicada en la Cámara de Casación General justamente para decidir si esa decisión de sobreseer sin juicio se mantiene o se revierte, se modifica esa decisión y baja a ese o a otro tribunal oral para que se lleve adelante y se haga el juicio como corresponde. Yo creo que esto es lo que va a ocurrir, pareciera que todo indica que esto último es lo que va a ocurrir. Sí, falta solamente el voto de la doctora Ana María Figueroa que volvió ahora de Italia así que van a resolver pero parece que sí, que todo indicaría que van a tener que enfrentar el correspondiente juicio oral y público. Y en el caso de dolar futuro que vos me preguntabas también brevemente es un caso parecido quizás parecido en cuanto la forma que se resolvió porque también se puso un sobreseguimiento sin juicio allí o algunas profesionales o gente de la justicia opina que no es una cuestión sujeta digamos justiciable que se trata de decisiones políticas tomadas en su momento por el Banco Central y algunos funcionarios y que bueno ese tema no es materia de juzgamiento. yo en realidad estudiamos con contadores forenses la ONG estudiamos el tema con bastante profundidad opinamos que no es así que allí hubo delito que hubo beneficiados que las decisiones que se tomaron fueron incorrectas produjeron un perjuicio serio y esperable en contra del Estado Nacional que lamentablemente casi nadie lo defiende al contrario muchos políticos le sacan le quitan recursos importantes que tanto se necesitan para la nación y bueno y en ese caso como en otros hubo una pared cuantiosa por números grandísimos cosa que aparentemente esa causa va a quedar firme no va no va a seguir adelante y va a ser cerrada definitivamente de esta manera. Bueno la última palabra en esta causa la tiene la Corte Suprema en donde el procurador Eduardo Casal ya dictaminó que la causa debe ir a juicio real y público así que bueno vamos a ver qué opina la Corte Suprema que ella anticipó que este año las cuestiones urgentes o las cuestiones que puedan tener repercusión pública por las elecciones no van a tomar decisiones así que veremos cuando la Corte decide analizar el tema de un futuro seguro de acuerdo ojalá esperemos entonces Alfredo Perito Contador oficial de la Corte Suprema investigador de delitos económicos gracias como siempre siempre es un gusto charlar con usted que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento bueno muchas gracias Marcelo hasta cualquier momento gracias